El Valor de la Confianza presenta El programa Sembrando Paz que ha contribuido a recuperar espacios de trabajo conjunto, donde las entidades y la comunidad creen en sus capacidades, se empoderan, participan y encuentran soluciones a la medida de sus necesidades. Así, unieron esfuerzos, recursos y aportaron en la reconstrucción de los territorios. Se fortalecieron organizaciones y líderes, se mejoraron procesos de producción para que nuestra gente genere ingresos, se construyeron y adecuaron espacios para el bienestar de las comunidades, promoviendo escenarios culturales, recreativos y educativos. Estamos recuperando la confianza. Sembrando Paz. Prosperidad Social. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.